Es otra. Mire, mis papás nunca me ocultaron la verdad. En realidad, desde muy chiquita siempre supe que era adoptada. Me hubiera gustado mucho saber quiénes son mis padres biológicos y saber por qué me dieron en adopción. Pero amiga, quédate tranquila porque ya lo vamos a averiguar. ¿De qué están hablando? Bueno, chicas, esto es un secreto. Sí, por favor, no le cuenten a nadie. Obvio. Nosotras estamos investigando el pasado de Luna. Por eso es que hicimos una página y posteamos una foto de su mamita. Quizás alguien sabe algo. No sé si me parece un muy buen plan. Sí, chicas, imagina todas las páginas web que hay en el mundo. Es casi imposible que alguien se meta en la página de Luna y que encima sepa sobre la verdad de su pasado. Bueno, sí, hay pocas posibilidades, pero bueno, quizás es una en 10.000, pero no es imposible. Miren, yo creo que Nina tiene razón. A pesar de ser difícil, no los podemos dar por vencidas. Además, yo estoy segura de que voy a encontrar quién soy y no me voy a dar por vencida. Bueno, acá tengo un boceto de lo que sería la página. Usé la idea que nos dio Percepción. ¿Te acuerdas tú de eso que nos dijo, no? Nos dijo tantas cosas que no me acuerdo. Bueno, pero es más o menos así. Todo tiene que ver con todo. Es la era de Acuario y su regente de Surano. ¿Qué tiene que ver con los avances tecnológicos, con el progreso, o sea, con la conexión total? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Desde cuándo Nina Simonetti cree en la astrología y en las constelaciones? La chica de las matemáticas y la física. Bueno, pero me parece que la teoría de Percepción tenía bastante lógica. Digo, todo tiene que ver con todo. Sí, claro, por eso creo que yo no entiendo nada de nada. Yo estaba por el tema. Bueno, no sé, imagínense. La teoría de los seis grados de separación. Voy a poco. Es así, una persona del planeta puede estar conectada a otra persona del planeta por una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios. Entienden, ¿no? No. Otro día, les explico, por favor, si no. Bueno, nos tenemos que ir a clase. Ahora, les voy a explicar. Sí, ahora. Sí.